¿Qué tal chicos? Pues hoy día vamos a hacer nuestra reseña de Krisaor de Krishna De esta pieza que le encontré en Odaiba, Tokio Justo fue después del Anime Japan 2019 Terminé temprano, pasé por el mall de Odaiba Y pues nada, le encontré a muy buen precio Como ven aquí, 5.000 yenes y está nueva Tiene unos rasguños aquí en la caja Pero igual yo quería mucho esta pieza Así que vamos a hacer la reseña ahora Aquí le estamos dando una mirada Al blister que esté todo completo Ya lo habíamos revisado antes de comprarlo Pero igual siempre es bueno darle una revisada antes de comenzar Aquí está el pilar marino Que él protegía Y bueno, seguiremos Aquí está la parte ya de De las instrucciones Y aquí podemos ver todas las piezas Y las otras, este, misclos de los caballeros dorados Pero a mí me gustan todas estas Todas estas me gustan Esta de aquí, no Porque aquí prefiero comprarme las ex Pero ya es un gusto personal Acá está el moreno Chris Saur Bueno, sí está bien Está todo articulado Un poquito, no más que no Lo veo un poquito en clenque Sus partes de los brazos Pero lo demás está bien Así que pues nada Empezaremos Y vamos a elegir como siempre La pose Y vamos a elegir A ver, vamos a ver cuál Agáramos aquí Pues elegiremos esta Aunque No, quiero con Con lo que tenga la lanza Así que vamos a ponerle a la lanza Igual Vamos a tener Ya que tenemos Los pectorales Si El cinturón Los abdominales De la armadura Vamos a ponerlos Aquí las sombreras Aquí pueden ver Que aquí tiene unas ranuras Pues aquí las vamos a A poner aquí una Aquí vamos a poner La otra ¿No? Hay como Que unas Signales Ahí dentro De cada pieza Que es lo que es Izquierdo Que es lo que es derecho Pero Yo lo trato de sacar Directamente de la caja De lado que está Porque se me hace más fácil Y aquí Ya está pues En la parte de atrás Ven que ha quedado Perfecto Ha encajado Perfectamente Y aquí también Y bueno Ya está casi Ya está casi terminado Solamente hay que poner Las piernas Y pues hasta ahora Está bien Bueno Aprovechar que estoy poniendo Las piernas Un poco Para contarles La historia De esta figura Esta es la del 2007 Que salió de Bandai Aquí en Japón Bueno es Mad in China Pero salió aquí Como la primera edición Del musclo De 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 generales marinos no tienen armadura tienen escamas y bueno al final muere con shiryu en la pelea que puse al principio del vídeo pues ya estamos casi terminando le vamos a poner ahora la la melena aquí la cabeza el moreno el hombre de estado una curiosidad no que realmente grisado es el único personaje de tez morena bueno de color como le dicen en toda la serie y la verdad es que se le ve bastante bien aquí le estoy volviendo a poner las sombreras se las quite para poner las piezas del brazo y bueno es más fácil así bueno ya le estoy poniendo esta pieza que es bien complicada de poner creo que la de poner al principio pero igual también decirle a los chicos que a veces me escriben que yo no no hago envíos lo siento siento decepcionarlos esto lo hago más que nada como como un juego y no como un pasatiempo también es bastante lejos no complicado creo para llevar figuras al extranjero tan seguro por el espacio no lo sé por eso se deben costar tan caras no la diadema es fácil de poner así que no hay ningún problema aquí vamos a ponerse lo bien seguido pues ya está casi completo ya estamos ya terminando y que le vamos a poner la lanza ahora y ya está con eso acabamos ya terminamos aquí con nuestra armadura de criasor de krishna pues es una figura muy bonita la verdad el personaje también es un personaje que a mí me me impactó recuerdo cuando vi la pelea con el en sirio pues hace muchísimo tiempo bueno chicos acabamos de terminar la reseña de este muchachón cristal de krishna y me ha gustado me ha gustado mucho la figura sobre todo cuando estás un poco de lejos te gana la diferente combinación de colores este ahora aquí que tiene este círculo aquí que tiene cuando hace su técnica y que lo tiene aquí pues le da como un toque especial la lanza todo está está muy bonito y la única crítica que yo tengo es la lanza no sé cómo si ustedes la pueden ver aquí tiene dos partes tiene dos colores son diferentes colores lo que no me ha gustado y aparte que la parte de abajo es de goma entonces se ve así como doblado se debe borrar eso es lo único que la crítica que yo tendría no yo creo que bandai debió invertir un poco más porque al final la lanza es la el arma principal de cristal no así que pues de ahí creo que todo está muy bien he tenido mucha suerte de encontrarlo nuevo a 5000 yenes como lo puse en el video anterior se les voy a dejar el link y nada pues para mati de ahí de argentina espero que te haya gustado el vídeo de que te ayuda a decidir la verdad que está muy bien y para todos los chicos de ahí del chat que a veces me escriben o ponen su comentario muchas gracias por ver los vídeos y para los que están viendo ahora suscríbanse para seguir subiendo más contenido de caballeros del zodiaco más bien el 27 de abril voy a estar en tamashin nations en la nueva tienda en la quijabara y voy a tratar de subir los más vídeos y el material mayor material posible y si y si a ver si tengo suerte voy a ver si puedo comprar el pegazo este de dorado de edición limitada que va a salir ese mismo día no sea bueno ya se los se los pondré en el vídeo y si alguien que está por ahí que quiere conocerse conversar un poco que esté por aquí por tokio para conocer desde las las tiendas y eso fue me escribe yo no tengo ningún problema si estoy libre porque esa es la idea compartir intercambiar experiencias hablar de las piezas de la figura y nada pues este muchas gracias por el vídeo suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo ok